Nunca puedes dejar huellas que perduren, si siempre estás caminando de puntillas. Let's go! Hey que tal familia, sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Espero que estés transformándote en tu mejor versión, viviendo la vida al máximo, viviendo tu presente, viviendo por un propósito y entregando valor al mundo con tus talentos y con tus habilidades. Este es tu momento para comenzar tu cambio y tu transformación. Si no me conoces, mucho gusto, mi nombre es Henry Leo, soy coach ontológico y estoy aquí para ayudarte en ese propósito de transformarte y convertirte en tu mejor versión, compartiendo información de valor muchísimo todos los días. Así que suscríbete si no lo has hecho, porque es totalmente gratis y a mí me ayudas muchísimo. También soy el autor del libro Despierta, 7 pasos para la transformación personal. Este bebé que tengo por acá lo he escrito con muchísimo cariño, compartiéndote nada más y nada menos que 7 principios. 7 pasos sencillos, entendibles. Te lo he expuesto como si, bueno, como para que lo entienda un niño de 8 años, para que paso a paso descubra cómo puede iniciar un camino de transformación, cómo puede iniciar un cambio en su vida, qué pasos debería hacer, qué debería hacer primero, qué debería hacer después, encontrar su propósito, dominar sus emociones, desarrollar habilidades, conocer ciertas leyes del universo, tomar ciertas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vas a encontrar en mi libro Despierta, 7 pasos para la transformación personal, el cual puedes adquirir en Amazon.com. Envíos a cualquier parte del mundo, pero también puedes adquirir la versión Kinder, la versión digital. Te voy a estar dejando los links en la descripción de este video y en el primer comentario. Y sin más preámbulo voy a compartirte 7 sencillos hábitos que puedes usar a partir de este momento para mejorar, para aumentar tu autoestima. Realmente te digo que te quedes hasta el final, que tomes nota de cada uno de ellos, si es posible los escribas en los comentarios, aquel que más te llamó la atención, aquel que dices, wow, este me gusta y este lo voy a poner en práctica a partir de este momento, porque así de una vez refuerzas ese conocimiento y refuerzas ese aprendizaje de cada uno de estos 7 pasos, de cada uno de estos 7 hábitos sencillos. Son claves definitivas que sí o sí van a ayudarte a aumentar tu autoestima. Henry, pero ¿por qué es importante aumentar nuestra autoestima? Porque si nosotros tenemos una baja autoestima, eso va a repercutir, tiene ciertas consecuencias. Las personas con baja autoestima no son capaces de ir por sus sueños, porque sienten que van a fracasar, sienten que no son suficientes, sienten que no tienen las capacidades ni las habilidades, se menosprecian constantemente y por ende no tienen ningún tipo de resultado positivo en su vida. Las personas que tienen muy baja autoestima tienen síntomas como la depresión, tienen síntomas como la ansiedad, tienen síntomas como un estrés crónico, tienen síntomas como que no son capaces de hablar en público, como que les da muchísimo terror el miedo a ser juzgado, el miedo a que lo critiquen, el miedo a que dirán. Ese tipo de situaciones, de síntomas, nos indican que tenemos baja autoestima. En cambio, cuando elevamos nuestra autoestima, cuando tenemos una autoestima sano y equilibrado, podemos enfrentarnos al mundo, podemos asumir nuevos retos, podemos hacer cambios drásticos en tu vida. Así que si tú quisieras un cambio en tu vida, sí o sí tienes que empezar por transformar tu autoestima, por aumentarlo, por llevarlo a un nivel de sanidad, a un nivel de estar tranquilo y seguro de quién eres, de cuál es tu valor y de lo que eres capaz. Así que bueno, para eso vamos a tener entonces estos siete sencillos hábitos que puedes aplicar a partir de este momento. Te quiero simplemente recordar que qué es la autoestima. La autoestima es la opinión que tenemos de nosotros mismos. Es una apreciación subjetiva de nuestro propio valor. Es como yo me percibo, como yo, cuánto me estimo. Por eso dice autoestima. Es decir, es cuánto soy capaz yo de quererme, pero de quererme realmente. Ya ahorita te voy a explicar a qué me refiero con esto. Bueno, por acá, según uno de los autores que ha escrito bastante sobre estos temas, que es Walter Rizzo, él dice que el autoestima tiene varios componentes o está compuesto por cuatro componentes específicos, que son el autoconcepto, la autoimagen, el autorefuerzo y la autoeficiencia o autoeficacia. Bueno, estas son herramientas que podemos utilizar para reforzar, para complementar ese trabajo que vamos a hacer en nosotros mismos y en nuestra autoestima. Comencemos entonces con el número uno. Deja el egoísmo y piensa en servir. ¿Cómo así, Henry? ¿Qué tiene que ver esto con mi autoestima? Bueno, fíjate que cuando estamos muy enfocados en nosotros mismos, en qué van a decir, en qué van a pensar de mí, en que mejor no hago esto porque no soy capaz, es que no puedo, es que no sirvo para nada, es que yo no tengo ningún valor, los demás tienen su opinión más importante que la mía, así que mejor me callo. Cuando ando en eso, ¿ando enfocado en quién? En mí mismo. Estoy enfocado en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Realmente estoy siendo muy egoísta. Cuando yo empiezo a pensar más bien, ¿y por qué no pongo mis talentos y habilidades al servicio de los demás? ¿Por qué no ayudo al otro? ¿Por qué no aporto valor? Más bien, piensa en los demás. ¿En cuánto pudieras estar aportando a otras personas? Hay personas que tienen talentos increíbles, que han desarrollado habilidades grandes, que han con el tiempo acumulado muchísima experiencia en un área específica, y luego se encierran en sí mismos, y es como dice incluso bíblicamente, que nadie enciende una luz para meterla debajo de la mesa. Si tú enciendes una luz, es para ponerla en lo alto, para que alumbre a todos. No se trata de que, ay, yo voy a resaltar, y ay, sí, que vanidoso. No, se trata de que tú eres luz, y si tú eres luz, ¿por qué te vas a esconder? No, pero es que a alguien le puede molestar, que se moleste. Tú no tienes la culpa de que alguien vive en la oscuridad y le moleste la luz. ¿No te ha pasado que cuando estás en un lugar oscuro y de repente sales a un lugar con mucha luz, como que te fastidia, te molesta en los ojos? No, eso le pasa a la gente que quiere criticar a quien brilla. Tú no te preocupes por eso, porque aquel que está buscando la luz, cuando vea tu luz, serás una guía y una inspiración para esa persona. Entonces, si tú dejas de hacer las cosas, que sabes que puedes hacer y que debes hacer, porque es parte de tu propósito, es parte de cómo puedes ayudar a otras personas, cuando dejas de hacerlo, te conviertes en una persona egoísta. Así ponga las miles de excusas de que no puedo, de que no soy capaz, de que no, estás siendo un egoísta. Deja de ser egoísta, piensa en los demás y en las personas que puedes ayudar y podrías inspirar, y toma acción a hacer las cosas que sabes que puedes hacer. ¿Listo? Ese es el punto número uno. El punto número dos. Mejora tu autoimagen. Esto se refiere un poco a lo que sería, cómo te ves, cómo te ves a ti mismo. Y para verte mejor y tener un buen concepto de ti mismo, lo mejor es que te preocupes por tu imagen. Para que estés saciado, que estés bañadito, bañadita, que trates de oler rico, sino que estés oliendo mal, que nunca te bañes, que no te importe si tienes el cabello largo, corto, mal arreglado, sucio. Eso no. Sino que te preocupes por tu imagen, por tu imagen corporal, que te preocupes por hacer ejercicio, por comer saludable. No se trata de tener los cuadritos y tener toda la musculatura más grande del gimnasio. No, se trata de que tú te estimes, que tú te veas al espejo y digas ¡Wow! ¡Qué bien me veo! No que te veas al espejo, veas una panza, veas, no sé, una piel no cuidada, verte desarreglado y en realidad ni siquiera quieras verte al espejo. Conozco gente que no se quiere ver al espejo porque tiene ciertos complejos y no se estima cómo se ve. Entonces, si no te gusta cómo te ves, pues trabaje en mejorarte. Trabaje en mejorarte. Mira, podemos mejorarnos mucho haciendo ejercicio, comiendo más saludable, tomando más agua, arreglándonos, vistiéndonos, poniéndonos perfume, buscando una ropa que quede mejor con nosotros. Si no sabemos de combinar ropas, pues investiguemos. Hoy en YouTube se puede conseguir miles de cosas. ¿Cómo combinar la ropa? ¿Cómo vestirse mejor? Eso lo puedes hacer. No es vanidad, repito. No confundas, no confundas. Tú tienes que valorarte a ti mismo porque si no lo haces tú, mucho menos lo van a hacer las otras personas. Solo las personas están siendo un reflejo de lo que tú piensas de ti mismo. Si tú no te valoras, ni te aprecias, ni te quieres a ti mismo, ¿cómo esperas que otro te quiera, te aprecie y te valore? Empieza todo por ti y eso va a ser el reflejo que tú vas a dar hacia afuera y por ende los demás te van a valorar, a apreciar, a respetar y a querer. ¿Listo? Pero si tú no te quieres a ti mismo, es muy difícil que otras personas te quieran porque tú mismo vas a estar proyectando ese poco valor o ese mucho valor que sientes por ti mismo. Así que mejora toda tu imagen es un tip fundamental. ¿Listo? Vamos entonces con el número 3. Posturas de poder. Fíjense que hay una postura que tiene la mujer maravilla que se para así derecho, hombros hacia atrás, mirada al frente y las manos empuñadas puestas a cada lado de la cintura o de la cadera. Y esta postura se le llama una postura de poder. ¿Qué significa eso? Que es una postura que te hace sentir empoderado, que te hace sentir que tienes valor, que tienes fuerza, que eres valiente, que tienes coraje. Esa actitud cambia tu fisiología inmediatamente, cambia tus emociones inmediatamente. Hay posturas como esa, posturas poniéndote así, es decir, la que tú quieras. ¿Qué tengo que hacer con eso, Henry? Practicarla. Una vez al día, por lo menos, ponte frente al espejo o en tu cuarto, donde tú quieras y adopta una postura de poder. Así como los superhéroes, como los superhéroes generalmente posan en las fotos, ¿no? De las películas, de los cómics. ¿Cómo se paran ellos? Párate como ellos, como tu superhéroe favorito y quédate así por lo menos uno o dos minutos y vas a ver cómo te vas a sentir súper bien, te vas a sentir valorado, fuerte, capaz y vas a salir al mundo, ojalá lo hagas en la mañana antes de salir a tu trabajo, a tus actividades del día para que veas cómo vas a salir con una actitud diferente y a medida que vayas durante el día haciendo las cosas, trata siempre de caminar derecho, de llevar tus hombros atrás, de tener la espalda recta, mirar hacia el frente, no andes mirando hacia el suelo todo el tiempo, encogido de hombros, no busca que tu fisiología te ayude emocionalmente y te ayude mentalmente a sentir que eres valioso, que eres importante, no eres más que los demás pero tampoco los demás son más que tú, así que ponte como iguales y siente que tú tienes el mismo valor que tiene la persona que tú admiras, que tiene la persona que tú aprecias, etcétera, etcétera. Vamos con el número 4, acéptate y perdónate a ti mismo, esto tiene dos componentes, número 1 aceptarse, ¿qué significa aceptarse? reconocerse a sí mismo, ¿quién soy? Tengo fortalezas y tengo debilidades, tengo que reforzar mis fortalezas, dar gracias por ellas, sentirme bendecido, sentirme agradecido porque las tengo y por las debilidades simplemente tengo que buscar la manera de reforzarlas, también doy gracias porque eso es parte de quién soy, pero tengo que buscar la manera de reforzarlas, de sobrellevarlas, de superarlas si es posible porque así me voy construyendo a mí mismo mi propia versión, aceptarse no es que soy gordo y me acepto como soy y me voy a quedar gordo el resto de mi vida, no, fíjate que la gordura, la obesidad es una enfermedad, mientras más obeso te pones, más difícil va a ser para ti subir escaleras, hacer algún ejercicio, levantar a un nieto, a un hijo, salir corriendo, no sé, porque quieres ayudar a alguien, hay un video que se ha puesto viral en redes sociales donde una mamá, una señora que sacó un coche con un bebé de un vehículo y mientras iba a cerrar la puerta del vehículo, el bebé en el coche, el coche se empieza a rodar, es en una cuesta, una bajada y el coche se va y la señora es gordísima, intenta correr para atrapar el niño que va en el coche y se cae, intenta levantarse varias veces y se vuelve a caer, las piernas no le responden, no tiene la fuerza, no tiene la habilidad y ahí se quedó tirada en el piso llorando y desesperada porque el niño iba directo a una avenida principal donde pasaban muchísimos carros y resulta que gracias a Dios apareció un señor corriendo que pudo atrapar el coche y salvar al bebé, pero fíjate, o sea, tu descuido contigo mismo puede repercutir en que tus seres amados, tus seres queridos no puedas ni siquiera ayudarlos, no puedas ser útil para ellos porque te has vuelto tan inútil tú que no puedes salvarte ni ayudarte a ti mismo mucho menos a tus seres amados, entonces fíjate que es importante que trabajemos en nosotros, no que me acepte como soy y bueno, es que yo soy un grosero, yo soy así y nadie me puede cambiar, no, aceptarte significa entender quién soy, amarme como soy, pero siempre buscar ser mejor, buscar mejorarme, convertirme en mi mejor versión, tú siempre querrías que tus hijos sean mejores cada día, ¿por qué no quieres lo mismo de ti? busca ser mejor cada día, eso es aceptarte realmente a ti mismo y perdonarte es oye, a veces nos machacamos tanto y andamos con culpa encima de nosotros que no nos valoramos y eso hace que nuestro valor, nuestra percepción de nuestro valor baje muchísimo porque es que yo fallé aquí, yo la cagué por allá, yo arruiné mi vida de esta manera, cometí estos errores, me la paso allí rumiando en mi dolor, rumiando en mis errores, sintiendo culpa y nunca me perdono, aprende a perdonarte y una de las formas que yo he usado para entenderme y perdonarme es entender lo siguiente, lo que hiciste en ese momento cuando fallaste, cuando cometiste un error, heriste a alguien, pasó algo de lo cual te arrepientes y sientes culpa, piensa lo siguiente, hiciste lo mejor que podías hacer con el conocimiento y los recursos que tenías en ese momento, repito, hiciste lo mejor que podías hacer con el conocimiento y los recursos que tenías en ese momento, quizás hoy en perspectiva tú dices hubiese podido actuar de otra manera, hubiese podido hacer las cosas de otra manera, hubiese podido apoyar de esta manera, hubiese podido reaccionar de esta otra, ¿por qué no lo hiciste? porque no tenías ni el conocimiento que tienes ahora, quizás ni los recursos que tienes ahora, entonces compréndete, sé comprensivo, ¿cómo harías con un amigo que viene a contarte sus problemas y sus metidas de pata? ¿lo juzgarías? ¿le dirías eres un desgraciado? ¿qué porquería lo que hiciste? ¿te debería darte vergüenza? ¿le dirías eso? ¿o le dirías bueno hermano, tranquilo, te entiendo, te comprendo, es difícil, bueno, pero levántate, pide perdón si es necesario, sigue adelante, no pasa nada, página, seguimos adelante, si eres capaz de decirle eso a un amigo, ¿por qué no te lo dices a ti mismo y a ti misma? trátate a ti mismo de esa manera, de la misma manera en que tú tratarías a un amigo, a un ser querido, a un hijo, a un hermano, a un papá, a una mamá que ha cometido un error y que tú realmente quieres perdonarle porque le amas, de la misma forma tú tienes que perdonarte a ti con amor, con comprensión, ¿listo? no seas tan duro contigo, no seas tan duro contigo mismo, contigo mismo, entonces bueno, esa era parte de este cuarto hábito sencillo que tenemos que aprender a desarrollar para tener una autoestima sana, una autoestima equilibrada, una autoestima alta, vamos entonces con el número cinco, identifica tus fortalezas, muchas veces somos expertos, somos maravillosos, diciendo así nuestras debilidades, si es que yo soy impuntual, bueno si yo a veces me enojo, digo groserías, no sé, tengo un vicio, salgo a emborracharme los fines de semana, bueno, no sé, soy grosero cuando me molesto, bueno, etcétera, etcétera, tenemos súper claro cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fallas, no es que yo no sé hablar en público, tengo miedo a hacer esto, a hacer lo otro, ok, pero te preguntan cuáles son tus fortalezas y allí se nos tranca el papagayo, allí no sabemos qué decir, allí decimos una o dos cosas y ya, no, tenemos que aprender a descubrir, reconocer cuáles son nuestras fortalezas, qué es aquello por lo que te han celebrado, te han felicitado, cuál es ese logro que has adquirido, todo eso son fortalezas, a veces tenemos tan baja autoestima que no somos capaces ni de reconocer que las tenemos, no es que yo no soy bueno para nada, no, claro que sí, eres bueno, si has conseguido ser mamá o papá, eres bueno, para tener, fuiste capaz de tener un hijo, de criarlo, de enseñarle, quizás lograste graduarte de bachiller o de una carrera universitaria, entonces eres perseverante, eres una persona que termina lo que empezó, que no te rendiste a pesar de las dificultades, no sé, eres una persona que en su casa tiene siempre la casa arregladita, limpia, bonita, agradable, huele rico, bueno, tienes una fortaleza tan maravillosa allí, eres ordenado, eres disciplinado para tener las cosas limpias, entonces hay cosas que son tan sencillas de nuestro día a día que no las vemos como fortalezas, pero son tus fortalezas y en realidad eso es lo que eres tú, son parte de tus principios y tus valores, lo que te identifica, tu identidad, tu personalidad, eso tienes que fortalecerlo, sentirte orgulloso de eso y hacerlo incluso más veces, incluso si puedes luego enseñar a otros a hacerlo, quizás ahí está tu propósito, entonces valora tus fortalezas, refuérzalas, ponlas más en práctica, llévalas a su máximo nivel y eso va a aumentar tu autoestima de manera maravillosa porque aquí no se siente bien y feliz cuando hace algo que le sale bien, todos, entonces hazlo más seguido, siéntete orgulloso, muéstralo al mundo de manera feliz, orgullosa, satisfecha y agradecida y verás cómo tu autoestima aumenta. Vamos con el número 6, cambia tu diálogo interno, mira, las palabras que nos decimos a nosotros mismos tienen un poder increíble en nosotros, no nos andemos diciendo cosas malas, negativas, que nos hagan sentir menos, que nos hagan sentir pequeños, muchas veces se nos cae algo, yo sí soy bruto, se me quedaron las llaves de la casa adentro, yo sí soy pendejo, yo sí soy tonto, yo por qué hago esto, tenía que ser, siempre me pasa lo mismo. Hablarte de esa manera simplemente te hace sentir que no eres capaz, que eres una persona que se equivoca mucho, que no prácticamente no se puede confiar en ti porque siempre estás metiendo la pata, etcétera, etcétera. Trata de tratarte bien, de decirte palabras bonitas, decirte palabras que te empoderen, incluso crea afirmaciones y luego las pegas, no sé, en el espejo del baño, en el espejo de tu cuarto, en tu cuaderno de anotaciones, en tu computador, en tu teléfono y escribe afirmaciones como yo puedo, yo soy capaz, yo soy suficiente, yo puedo lograr todo lo que me proponga. Dí afirmaciones de este tipo, cambia tu diálogo interno y deja de estar machacándote tanto por tus errores y comienza a felicitarte, a hablarte bonito, a hablarte que tú puedes, que eres espectacular, que eres una gran persona, eres increíble. También puedes hacer la práctica tanto para perdonarte, que era uno de los puntos, el número cuatro, como para ahorita, en tu diálogo interno, crear como una carta, hazte una carta a ti mismo. En el caso de perdonarte, bueno, perdonándote por los errores que has cometido y en el caso de tu diálogo interno, haz una carta diciéndote lo bien que piensas de ti mismo, de tus fortalezas, de lo que eres capaz, de las habilidades que tienes y eso te lo repites y lo lees todos los días y cuando te sientas así como cabizbajo, como que alguien te dijo algo y te afectó, vas y lees tu carta, tu carta de reconocimiento de tus valores, tus fortalezas, tus habilidades maravillosas y te dices y luego te repites, yo puedo, yo soy valiente, yo soy capaz, yo soy suficiente, puedo lograr todo lo que me proponga en esta vida. Si hablas de esa manera internamente, estoy seguro que tu autoestima va a aumentar. Y el último es no te compares, no te compares. Yo sé que nosotros vamos haciendo algo, vamos logrando ciertas cosas, vamos llegando a cierto nivel y de repente volteamos a mirar al otro y el otro ha logrado, no sé, diez veces más de lo que hemos hecho nosotros, es una persona más joven, con menos experiencia, inmediatamente nos sentimos traumados y empezamos a sentirnos menor, que no sabemos, que no somos capaces y abandonamos el proyecto que estemos haciendo, abandonamos esa meta que teníamos porque otros lo han hecho más rápido que yo, porque otros lo han hecho más fácil. No, no te compares. Cada quien lleva su propio proceso, cada quien lleva su propio camino. Tienes que enfocarte en tu propio camino, en desarrollar tus habilidades, en llegar a lo máximo que puedas llegar y no importa el tiempo que te tarde, no importa lo que tengas que hacer, si tienes que esforzarte más que los demás para poder lograr lo que te has propuesto, pues hazlo y no te compares y no andes diciendo ay Dios, ¿por qué me castigaste? ¿a qué le diste mejores habilidades que a mí? ¿mejores contextos que a mí? No, haz lo que puedes hacer, lo más que puedes hacer con los recursos que tienes y trata de maximizar tus recursos y habilidades, pero todo enfocado en tu propio proceso sin compararte con el proceso de los demás. Bueno, espero que esta información realmente haya llegado a tu corazón, te haya inspirado, haya tocado tu mente, tu alma y te inspire a motivarte a llevar a cabo cada uno de estos hábitos todos los días, que tomes acción y una de las cosas que te puedo pedir para que tomes acción desde ahora es escribe en los comentarios cuál de estos siete hábitos te comprometes a desarrollar a partir de este momento. ¿Eres capaz o no eres capaz? ¿Realmente estás aquí viendo esta información para transformar tu vida o estás aquí entreteniéndote como si estuvieras viendo un video de TikTok? Si de verdad estás comprometido contigo mismo y con tu cambio, escribe en los comentarios cuál de estos hábitos o cuáles de estos hábitos vas a empezar a implementar hoy mismo. Me encantará leerte y eso te va a ayudar a ti a reafirmar tu decisión. Así que bueno, te veo en los comentarios. Recuerda dejarme tu like si te ha gustado esta información. Compártela con aquella persona que sabes que le puede ayudar y nos vemos en un siguiente video. Recuerda suscribirte. Chao, chao. 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 Chao, chao.